¡Suscríbete! Sus pedidos son órdenes, hola equipo, el placer de escucharlos como siempre Y un lugar se conoce conociendo a su gente Y por eso nosotros nos metimos en esas calles laterales y no tanto en las avenidas Para conseguir precios accesibles, precios cuidados como quien dice Pero no están aquí en Cátar, pero sí muy económicos Bueno a ver, ¿y qué hay barato allá en Cátar? Vos pensá que el argentino siempre se las está rebuscando, quiere recorrer Del gasolerismo Claro, a ver Bueno, primero, son las 19.08, cayó la noche aquí en Doha, Cátar, 32 grados Pero aquí adentro, te juro, les juro, debe hacer 40 grados porque es un calor terrible Vamos a conocer en exclusiva los precios económicos Que por 600, 700 pesos, 8 real qatarí, vas a comer un shawarma más que rico Darío va de cabeza, ya está anotando Sí, guardame esa dirección, por favor En favorita ponela ¿Sabes cómo te empecé a escuchar? Dijo, olvidate 600, 700 pesos No, me quedé pensándolo en la temperatura, ahora te quiero hacer una pregunta Me imagino Me imagino Claro Para el partido de fútbol Sí, porque 32 grados A la noche Pará No eran los 15 que nos habían prometido Dijimos que íbamos a hablar de comida Perdón, perdón, perdón Ahora no meten Ahora no meten Sacame un shawarma y hablamos después de la que el tiempo Vamos con algo importante de todos los argentinos Please without spices Que no hay que pedirlo con especias porque es muy picante todo acá Están acostumbrados por la influencia pakistaní Y vamos a ver los precios mientras vemos cómo preparan Acá está el de carne Ese me gusta más El calor que hace no se imagina Corre El de carne Y para que ustedes vean que yo no les miento Vamos a ver los precios, vamos a chequear Acá estamos con Empezamos por el shawarma 8 real qatarí ¿Lo ven acá? Sí El mixto 10 El falafel 5 Mirá El falafel está aquí Can I take one? Fíjate Darí Vamos a comer un shawarma Mirá Un falafel Me queda cortito el falafel No, la porción es de 3 La porción es de 3 Chicos, dice 3 Igual Me quedo con bream Ese es entre programa y programa Va en pan de pita Pará, pará ¿Y cuánto? 10 qatarí ¿Cuántos dólares son? ¿O cuántos pesos? 700 pesos más o menos ¿700 pesos? No puede hablar Pártala al techo Vamos a seguir nosotros desde acá 800 pesos vale shawarma, señora Porque ahí está Mirá ¿Y lo acompaño con un vinito? No podés No No En algunos lugares sí En algunos lugares sí ¿Qué no? En algunos lugares sí Ah, bueno No Ahora le voy a preguntar a Jaled Que se chupa los dedos ¿Jaled? Sí Ocho real qatarí Son aproximadamente 2.2 dólares Hagan el cambio que quieran Aproximadamente 700, 800 pesos Por dólar qatarí Lo que quieran Pero es muy económico ¿Y qué se puede tomar? Jaled Vamos a mostrar Hay bebidas cola Hay jugos ¿Qué se toma? Ahí está la heladera En este bar se toma gaseosa No hay unos juegos especiales Bueno, acá está el té Vamos a mostrar Excuse me brother Acá tenemos el famoso chai Yo me mando y ni pedí permiso Bien, muy bien Bien argentino Sí, ahí estamos Agua caliente Es el dueño de Qatar Bien de Argentina ¿No? Sí Sí, esto se usa mucho En distintos bares Y en la calle Que uno puede tener Agua caliente Para el mate Para el té Para absolutamente todo Bueno, faltarían los saquitos No sé Perdón Acá también Deberías tener Gratis agua ¿Eso es gratis? Acá también En todos los bares Y restaurantes Acordate entonces Dos vasos de agua Ya tenés gratis Y 800 pesos Y agua arma para Darío Jaled Algo importante Se pone el agua en la cara Mirra ¿Se puede comprar en algún lado? ¿Una cervecita fría? Bueno Acá en esta zona no Siempre lo dijimos Hay hoteles que lo permiten Hay supermercados Muy para los turistas En lugares donde solo Están los extranjeros Que si permiten La ver Acá me dan el shawarma Zaja Uy Miren lo que es esto Se me vuelca todo Pero acá no hay alcohol No hay alcohol En esta zona Porque bueno ¿Y no habrá tampoco Durante el mundial? ¿O va a cambiar algún tipo De disposición Gobernamental? No No En este restaurante Son los dueños Unos palestinos Que además profesan la religión Entonces no están interesados En vender alcohol Pero ya lo habíamos dicho Que tres horas antes Y una hora después De los partidos Claro Si se va a poder vender Alcohol en los estadios Si ahí tirás Que eso se lo vamos a llevar A Messi ¿Cómo reacciona la gente? Porque viste Cuando nombrábamos a Maradona Era como una revolución ¿Lo tienen ahí? Sí Bueno Cuando decimos que somos argentinos Te dicen Maradona Messi Todo con M María Belén Ludeña Muy bien Claro, claro, claro Yo ya soy conocida Yo conocí a mi alma Bueno Bueno Esto está buenísimo Mirá todo lo que me traen Son muy hospitalarios No se imaginan ¿Qué tiene? Jaled ¿Qué tiene el shawarma? Describilo A ver Vamos a describirlo acá Que queda más lindo Ahí hace mucho calor Pero Vamos a mostrarle Tiene Sí, tomatito Lechuguita ¿Por qué todo lo digo En diminutivo, no? Pollo Carne Un poquito de salsa blanca Que es como una especie De laven Que es como un yogur Que se le pone Para darle gusto Y después el pan árabe Que el pan árabe Bueno, es lo más rico del mundo Esto que se hace Vamos a ver si lo puedo hacer aquí Me voy a mandar a la A la shawarma Que es Esto se hace mucho, ¿no? De mojarlo acá Bien caliente Jalele, jalele Y sale bien Ahí está Ah, mirá Conjugué Olvídate, tengo una ganada Yo iría a Qatar Para comer eso, te digo Sí No, no tanto por el fútbol Pero a mí el shawarma me encanta Y cuidado donde comprás al fútbol Escúchame Acá lo jugué a la del canal No me lo entiendes Ah, sí Pero, pero pará Pero el fútbol no me haría partido del mundial Tengo que viajar, Darío Jalele Ya volvemos Nos quedan muchos temas pendientes Este que abrió Darío Con referencia a que Si ahora tenés 31 grados a la noche ¿Qué va a pasar cuando Argentina juegue al mediodía? O a la tarde Siete de la mañana el primer partido Y después cuatro de la tarde Claro No, no Siete de la mañana Argentina Es una de la tarde allá en Qatar Claro, claro, claro El calor Bueno A la vuelta hablamos de eso Y también de la etapa De De Paul de Rolling Stones ¿Está bien, Bani? Ahí está Mirá lo que sé esto ¿De qué habló De Paul? Del mundial Sí De la plata que gana De la relación con Tini Te falta lo más importante Del no a independiente Eso te lo dije yo Yo lo conocí de potrillo Bueno No, pero pará Y dijo una frase de Racing Que te habrá emocionado Sí ¿Te dijo? Ah, después la contás Gracias Gracias Gracias.